Yeah, desde la punta man, hey, yeah, la supremacía Puntame la pista y ciérreme la cabina Busquen sus imperneables que viene un diluvio y rima Con un lápiz punta fina que sirve como un puñal Que abren doble instrumental pa' ponerle lírica encima Y voy pa' encima, flaquean cuando este se avecina Sigo haciendo buena música, revienta bocina No te metas con esto lírico, que es algo verídico Quisear una explosión como el fuego y la benzina Ese es el punto y punto desde la punta te apunto Tienes un conjunto tirapuntas con un odio adjunto Mi pregunta es que si es envidia o admiración Pero pienso liriquearlo hasta que quede difunto Hay varón, pa' mí que son las dos maizón Me admiran porque yo mismo he sido mi inspiración En el fondo me envidia porque en cada composición La caja no aguanta presión y el bombo me pide perdón Maldición, sé que te encanta mi trabajo Y cómo no gustarte si es de aquí mismo falcón En este momento estarás con el güiro de arriba abajo Escucharás, enreirás y sentirás emoción Suena cabrón, esto es lo que este dúo te trajo Cierra ese pico y no me haga comparación En cuestiones de rapeo sobre pita siempre me bajo Para que sientan al diablo frente al microphone Regala a Dios y a tu bendito espíritu santo Que te cuide de estos malévolos que están cambiando el sistema Por la razón de que canto y el rapero por mientras tanto, mientras están Todo es una perpetua cadena que no me venan Ni los comentarios de lo que el adversario dijo No me lleve la contraria o de lo contrario mijo Baja y lleva más coñazos de pana que me propongo Sin algo de muchachón y que me llame a los tomos Haciendo música para multitud tu mente hueca Haciendo música para multitud tu mente hueca Sin mucho esfuerzo, solo pendiente y checa Camínala pa' calle, escúchala, traca tu mentalidad Capacidad letal aliriquial Capaces más, forza letra de los demás Por falta de personalidad, me copias Así suena, man, desde la supremacía de a hooligan Un titán y dos malditos en el microstand Van directo a la grandeza cuando rapean Ja ja, chapeando tus ideas, yeah Mi padre se llama Lapis y Papel Y yo soy causante del nivel que mantengo Mismo nivel de trozo a papel El mismo nivel que con compases te entretengo Mi padre se llama Lapis y Papel Y yo soy causante del nivel que mantengo Mismo nivel de trozo a papel El mismo nivel que con compases te entretengo Yeah Desde Das Hooligans Argeni Sánchez Tito Yo Espero lo nuevo No hay nada que decir en mis sonidos 2012 ¡Wow!